Nosotros tuvimos los dos primeros miércoles de junio y bueno, y ahora salimos con el último mes de julio. Hicimos un gran esfuerzo en que por ahí salgamos el 31 de julio y no se complete, porque no íbamos a llegar por una cuestión técnica, pero bueno, hicimos un gran esfuerzo. Y el otro gran esfuerzo que hicimos fue con los supermercados, porque los que están colaborando o estamos aponiendo para la promoción financiera y económicamente son los supermercados, el gobierno de la provincia y bueno, el Banco Macro actúa como intermediario en el débito de las tarjetas. A diferencia de la hora góndola 1, ahora góndola 2, tiene una devolución del 30%, no del 50% como era el primero. Lo segundo que tiene que saber es que el tope de devolución se mantiene. Esto llevado a la caja de un supermercado, ¿qué quiere decir? Antes, para comprar o para tener la devolución de 2.000 pesos en mi tarjeta de débito, yo debía comprar 4.000 pesos, que correspondía al 50%. Ahora debo comprar 6.000 pesos de mercadería para tener la devolución de 2.000 pesos. El tope se mantiene. Tratamos de mantener el tope porque la gente vio que la devolución era cierta. En muchos casos tuvimos 48 horas la devolución. Si bien nosotros siempre hablamos de 10 días hábiles, pero tenemos casos de que se devolvieron en 48 horas. Así que no hay un tope ni un piso de compra. La señora puede comprar o el señor puede comprar 500.000, 1.500, 2.000, 100.000, lo que quiera, pero el tope siempre va a ser devolución 2.000 y hasta el 30%. BEA, Carrefour, DIA y todas las sucursales de Comodín. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!